Saludos a todas y a todos desde el último vídeo relacionado con el contrato Antes de adentrarme en el tema de hoy Os digo que tenéis enlazados los vídeos precedentes Contrato, concepto y lasificación, requisitos del contrato, vicios del contrato, fases del contrato Y efectos del contrato Comenzamos con el trigésimo vídeo y último de esta tanda de vídeos relacionados con el contrato Y en el vídeo de hoy trataré mi función como abogada en los contratos ¿Es necesario que tengáis ya un problema para acudir a mí? No ¿Puedo pactar lo que yo quiera en el contrato si lo acepta la contraparte? Lo normal es pensar que si lo aceptan no habrá ningún tipo de problema Pero atención y cuidado, esto no es así Surgen problemas cuando faltan los requisitos del contrato o se realiza cometiendo algún vicio Es decir, aunque las dos partes aceptéis, si esto surge así, no será válido el contrato Por ejemplo, contrato de compraventa sobre un bien de patrimonio histórico Un contrato de alquiler sobre un bien ajeno sin autorización del propietario Un contrato de compraventa sobre un coche que no es propiedad del vendedor, sino que se lo han prestado Se vende un objeto del patrimonio, para lo cual es necesario el consentimiento de ambos cónyuges Pero uno lo vende sin el consentimiento del otro ¿Qué hacer si queremos realizar un contrato? Os recomiendo que acudáis a mí para que os ayude en base a vuestra voluntad Dicción 2 ¿Qué podéis incluir y qué no? ¿De qué forma se puede hacer? Si es mejor poner vuestra idea en un apartado o en otro en definitiva Ayudaros a que ese contrato quede perfectamente redactado De esta manera os aseguréis de que tenéis un contrato totalmente válido y eficaz Y que podréis reclamar a la contraparte si no incumple Ahora pasamos a otra cuestión diferente Que es ¿Qué hacer si nos presentan un contrato? Es importante que sepáis que si firmáis un contrato totalmente eficaz No os podéis echar luego atrás sin que soportéis las consecuencias faltadas O que se os obligue a cumplirlo Por lo que si tenéis dudas o no entendéis ciertas partes Venid a mí para que os ayude a dilucidar esas dudas Y si es desfavorable pero el contrato es totalmente eficaz Os ahorréis el mal trago de firmar algo que conlleve ciertas consecuencias desfavorables para vosotros Para concluir deciros que si queréis redactar un contrato Si os presentan uno y queréis que os diga si os es favorable etc Y deseáis no tener dolores de cabeza contactarme Porque recordar siempre Y esto es muy muy importante Que los motivos que os llevan a contratar Nunca nunca invalidarán dicho contrato Espero que os haya gustado y resultado útil Esta tanda de vídeos relacionados con el contrato Si es así, hacedmelo saber Además deciros que si tenéis cualquier duda o consulta legal Podéis contactarme sin ningún tipo de problema Los datos que siempre os dejo aquí abajo en la cajita de descripción Os deseo como siempre una excelente semana Nos veremos en el próximo vídeo Que es como siempre el próximo martes Y deciros que un placer y hasta luego